Se mueve el mar, que está la banda más loca que va Y en el Chile como se mueve, que está bailando en la cabeza Se mueve el mar, se mueve el mar, que está la banda más loca que va Y en el Chile como se mueve, que está bailando en la cabeza Se mueve el mar